Estas personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y pleno acceso. Y esas personas son un número importante dentro de nuestra sociedad. Un estudio realizado por justamente el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2015 en poblaciones mayores de 18 años nos indica que el 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad en sus diferentes dimensiones, lo que equivale a más de 2 millones y medio de personas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Si se toma en cuenta los grupos familiares de estas personas, la cifra aumenta, por cierto, de manera exponencial. En nuestro país, ya se ha dicho, existe o han existido leyes que se han referido al tema de la discapacidad, siendo la vigente la Ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Y centrando el asunto ahora, entonces, en un enfoque de derecho de esas personas. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial en esto? Acontece que los Poderes Judiciales de Iberoamérica se vienen reuniendo hace ya muchos años, efectuándose cumbres judiciales de los Poderes Judiciales en que concurren los presidentes o delegados de las Cortes Supremas o de los Tribunales Superiores. Y ya hace un tiempo atrás, el año 2002, en la Cumbre Número 7, se dio lugar a la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula precisamente Una justicia que protege a los más débiles. Un paso siguiente de progreso en esta materia lo constituyó el año 2008 las llamadas 100 Reglas de Brasilia. Y finalmente, el año 2014, un protocolo iberoamericano aprobado en la Cumbre, celebrado ese año en Santiago de Chile. Las Reglas de Brasilia, que son muy conocidas, tratan en definitiva de un conjunto de buenas prácticas para que los jueces y los intervinientes en los procedimientos puedan actuar con debida consideración hacia las personas que integran estos grupos vulnerables. Conforme a la Regla Cuarta de las de Brasilia, pueden constituir causas de vulnerabilidad entre otras la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. Y cuando sucede, como muchas veces sucede, que hay personas que están afectadas por más de una de estas causales, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, estamos en presencia del fenómeno que se denomina interseccionalidad, que nos permite determinar la manera en que distintas identidades confluyen en una misma persona o comunidad, generando formas de discriminación entrecruzadas. Pensemos, por ejemplo, en indígenas con problemas de movilidad o en niñas y niños con sordera. En las Reglas de Brasilia se trata el tema de la discapacidad y en la Regla Nº 7 se afirma que se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Y la Regla Nº 8 nos dice que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia. Se incluyen aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen los siguientes elementos de dichas personas. Seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Las Reglas de Brasilia tienen como trasfondo todo el sistema americano de derechos humanos. Lo mismo ocurre con el protocolo aprobado el año 2014, que avanza un paso en relación a las Reglas de Brasilia, porque el protocolo del año 2014 está dirigido directamente a las juezas y a los jueces. Es decir, es una pauta de acción para que los administradores directos de justicia tomen en consideración la situación de las personas que se encuentran en estos grupos que hemos llamado vulnerables y actúen entonces en consecuencia frente a ellos. Y por cierto, el protocolo tiene un apartado relacionado con la discapacidad y se tratan allí los derechos de las personas con discapacidad y sus implicancias en un proceso jurídico. Y allí se consagran los derechos más representativos del modelo social de la discapacidad y los que con mayor énfasis se encuentran vinculados con el derecho de acceso a la justicia. Por el tiempo que ya se nos ha dicho que es escaso, voy a referirme solamente a dos de ellos, que son el derecho a la accesibilidad y el derecho de acceso a la justicia. La accesibilidad es considerada como uno de los principios rectores de la Convención, de la cual se nos habló en la primera etapa, en su artículo tercero, a la vez que contemplada como un derecho en su artículo 9. Lo anterior resulta de suma importancia, ya que a este principio de derechos se le pueden atribuir tres proyecciones distintas. La accesibilidad como una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos. La accesibilidad como contenido específico del derecho a no ser discriminado, que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de oportunidades. Y la accesibilidad como derecho independiente, que da pauta para que también sea considerada como un medio para la prevención de la discapacidad, pues a través de ella se puede evitar el surgimiento de las barreras en cualquier entorno que, al interactuar con las diversidades funcionales, provocan una discapacidad en las personas, impidiendo su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Y también está, como ya dije, el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho de toda persona que se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en esta materia, el protocolo enuncia ocho principios que, de acuerdo a la Convención, rigen la aplicación de las normas relativas a las personas con discapacidad en cuanto a su acceso a la justicia. Voy a limitarme solo a dos. En primer lugar, el abordaje de la discapacidad a partir del modelo social y de derechos humanos. Esto ya fue enfatizado en la primera parte del seminario. No haré, ¿no es cierto?, mayor hincapié en la materia. Pero sí me detengo en las consideraciones para las y los juzgadores. El protocolo, entonces, sugiere a las juezas y jueces observar este principio en todas las etapas del proceso en las que intervenga una persona con discapacidad, sin importar la materia del mismo y el carácter con el que participe. Sea juicio laboral, penal, de familia, civil. Sea demandante, sea demandado, sea tercero. Ya que se propone que estos modelos sean el eje sobre el cual se base cualquier acto judicial o resolución que afecte a las personas con discapacidad. Todos entienden, entonces, que la postura que se le exige adoptar al juez es fundamentalmente diferente con la postura tradicional, en que el juez prácticamente recibe todo y luego enuncia su decisión. Aquí se le está hablando de un enfoque, de un trato, de una manera diferente, de enfrentar la situación de las personas con discapacidad, análogamente a lo que se hace con las personas que están en las otras situaciones de vulnerabilidad. Y, en segundo lugar, mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad o principio pro persona, lo cual está en directa relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El principio pro persona es un criterio de interpretación en materia de derechos humanos que obliga a quienes operan con normas vinculadas a derechos humanos a emplear siempre los estándares más altos a favor de las personas, ya sea eligiendo la norma o la interpretación más protectora. Quienes ejercen en materia de derecho laboral entenderán que esto, no es cierto, es la aplicación hoy a todo el campo de las personas vulnerables y en particular a las personas con discapacidad, pues en aquel derecho laboral, desde hace muchos años ya la comunidad está de acuerdo en que es necesario equilibrar por la vía de la protección a los trabajadores con los empleadores cuando tienen que enfrentarse entre sí ante un tribunal. ¿Y qué se le dice a las juezas y jueces? Ante la diversidad de interpretaciones de una norma o normas que resultaran aplicables en un asunto en el que intervengan personas con discapacidad, se estima conveniente preferir aquella interpretación que más proteja los derechos de esas personas o que más los optimice. Parece obvio, pero una cosa que parece tan obvia, por Dios, que ha costado por cuestiones culturales. Esa balanza que refleja una especie de extraordinaria frialdad con que debe actuar la justicia, aquí se quiebra. No en el sentido de fondo, porque no se trata de darle la razón a los vulnerables por el hecho de ser vulnerables, sino en cuanto al acogimiento, al trato, al procedimiento, de manera tal de que se produzca la igualdad necesaria para que el juez pueda, en definitiva, entre iguales, dictar una sentencia. Deseo detenerme ahora en las acciones que ha realizado el Poder Judicial chileno frente a la discapacidad. En primer lugar, ha existido un proceso de reflexión interna, ciertamente con proyecciones externas sobre acceso a la justicia de personas vulnerables. En el año 2013, la Corte Suprema acordó la aplicación obligatoria de las reglas de Brasilia por las juezas y los jueces en los procesos que estuvieran a su cargo, precisamente en virtud de la aplicación de un principio pro persona. O sea, esas reglas ya deberían estar absolutamente en el dominio de las juezas y jueces y ser aplicadas. Pero ya dije que el sentido de las reglas de Brasilia es un sentido de buenas prácticas. El protocolo, en cambio, es un sentido de normas y estamos realizando un proceso de concientización o de divulgación del contenido del protocolo en los últimos años. Y entre el año 2015 y 2017 habremos realizado 17 seminarios, uno en cada una de las Cortes de Apelaciones, seis talleres interactivos con funcionarios del Poder Judicial, tres concursos de jurisprudencia y un seminario de tipo internacional de dos días en Santiago. Un seminario extraordinariamente interesante, componentes venidos desde el extranjero y también de Chile. Y yo recuerdo haber moderado, por ejemplo, una de las etapas del seminario con una exponente sorda y con una exponente ciega. Ambas abogadas, ambas doctoradas y una de ellas coordinadora de uno de los programas de las Naciones Unidas. Entonces, es una experiencia extraordinariamente interesante en que ya no estamos hablando sobre los discapacitados, sino que estamos hablando con los discapacitados sobre las propias experiencias y que han participado en la elaboración de informes importantes, ¿no es cierto?, de ponencias internacionales y colaborado, por cierto, con el Gobierno de Chile en la elaboración de algunas de las leyes que tenemos. Desde el año 2012, el Poder Judicial se encuentra trabajando en un programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad. Esto es específico de la discapacidad porque lo que dije antes se refiere a acceso a la justicia de todos los vulnerables. Desarrollo de políticas internas orientadas a mejorar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Coordinar iniciativas orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Promover el diseño y la implementación de estrategias inclusivas para personas con discapacidad. Generar y promover proyectos innovadores para integrar a las personas con discapacidad y que puedan implementarse. Concretamente, hay un convenio funcionando con el Servicio Nacional de la Discapacidad. Se han desarrollado talleres de sensibilización sobre discapacidad en todas las jurisdicciones del país también con el apoyo del Senades. Se fomenta el uso correcto del lenguaje de la discapacidad. Tenemos una evaluación de accesibilidad de todos los edificios del Poder Judicial. En 2012 se programó la aplicación de la ficha de accesibilidad ficha Ida del Servicio Nacional de Discapacidad o Diagnóstico de Accesibilidad que tuvo por finalidad determinar el nivel de accesibilidad de todos los inmuebles del Poder Judicial. 306 inmuebles operan en Chile a lo largo del país. Evaluando criterios de aproximación, circulación y posibilidades de uso de cada edificio. El resultado, 75% de los edificios cumple con los estándares. Se ofició a los administradores zonales para realizar ajustes razonables en los inmuebles que se consideraron no accesibles los cuales se están llevando adelante desde 2015. Se ha tratado de mejorar las áreas de acceso, servicio y desplazamiento. Todo esto es una cuestión extraordinariamente costosa en términos de variación de la infraestructura y en términos de costos. No es fácil. Son edificios antiguos, ¿no es cierto? cosas monumentales que han debido ser intervenidas, etcétera. Pero ya nos dejan bastante contentos que el 75% tenga un resultado de accesibilidad y que estemos trabajando en el resto. Se ha realizado una serie de mejoras en infraestructura en los distintos tribunales del Poder Judicial y que involucran la incorporación de rebajas en acceso, instalación de rampas, orugas y salva escaleras, entre otros ajustes razonables. Se le realizaron rebajas en la altura de los mesones de atención en el Centro de Justicia de Santiago. Se hicieron mejoras en los servicios higiénicos y ascensores. Perdonen ustedes que habla de cosas domésticas, pero los discapacitados usan ascensores y usan servicios higiénicos. Entonces, tienen que estar adaptados para su situación. Los nuevos tribunales son 100% accesibles. Se modificó la política de construcción en el Poder Judicial y se estableció que el 100% de los nuevos edificios fueran accesibles para las personas con discapacidad. O sea, en las bases de licitación para el diseño primero y para la construcción después, está establecida esta obligación. Se realizaron mejoras en los procesos de selección y reclutamiento. Se ha llevado adelante una serie de mejoras en los procesos de selección y reclutamiento de manera de permitir la postulación y la realización de pruebas psicológicas y de conocimientos de manera universal. Se estableció la selección preferente de personas con discapacidad. Esto es, en caso de igualdad de condiciones y méritos, se opta por la persona con discapacidad. Estamos trabajando en un catástro de personas con discapacidad al interior del Poder Judicial. No podemos, digamos, dejar de lado a nuestros propios discapacitados. Se han realizado mejoras tecnológicas. Discúlpenme que los aburra con esta enumeración, pero eso es lo que dice el título de la charla, ¿no es cierto? Tengo que decir esto. Se realizaron mejoras en la página web del Poder Judicial de manera de facilitar el acceso a la información de las personas con discapacidad. Se implementó un programa especial en los tribunales de familia de Talca. Se incorporó un sistema piloto de traducción de lengua de señas inglés Pudungún en seis tribunales durante 2016 que se extiende a doce tribunales durante 2017 en las jurisdicciones de Antofagasta, Copiapó, Santiago, Talca, Concepción y Temuc. O sea, tenemos un sistema de traducción en lengua de señas en que el funcionario del mesón a través del sistema incorporado en la parte computacional puede entenderse, ¿no es cierto?, con el interlocutor que necesita usar el lenguaje de señas. Se diseñó y se implementó señalética inclusiva y módulos de autoconsulta en los tribunales. Folletería inclusiva, videos en lengua de señas. Se incorporó de manera permanente el uso de una intérprete en lengua de señas para los discursos y actividades oficiales. Ahí está el ejemplo. Clarito. Yo en la mañana me reuní con los ministros de la Corte de Talca y les contaba una bonita experiencia que tuve en la Corte de Coyhaique cuando dando un seminario precisamente en relación con el tema del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. A la hora de las preguntas se levanta una persona que estaba allí entre el público, ¿no es cierto?, y creo que lo comenté también en el almuerzo posterior, ¿no es cierto?, y comienza a hablar pero comienza a hablar en lengua de señas entonces el traductor se traslada al micrófono y nos traduce a nosotros normales entre comillas, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo la persona que lo hacía en lengua de señas. La verdad es que la sensación es impresionante pero se han producido situaciones de esta naturaleza que muestran el interés que hay al interior del Poder Judicial y cómo es convocada la gente en estos seminarios y asiste con mucho interés. Se desarrolló folletería inclusiva en Braille. Hay un proyecto especial que ha formulado una funcionaria de la Biblioteca de la Corte Suprema que vamos a comenzar a implementar este año que es para facilitar justamente el acceso de las personas ciegas que necesitan usar, ¿no es cierto?, este lenguaje especial. Se desarrolló un video de los derechos y deberes de las personas frente a la justicia con lengua de señas y se está trabajando en un set de videos para aplicar leyes en lengua de señas. Un colega, abogado que está radicado en los Estados Unidos y que es sordo, entonces, él ha desarrollado una serie de videos sobre la base del lenguaje de señas y ya estamos en un convenio con él y la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha hecho la traducción y los ajustes para que sea exactamente la expresión legal la que se traduzca y esos videos probablemente van a comenzar a circular ya en el segundo semestre de este año. O sea, hay ahí, ¿no es cierto?, una facilitación. Y estamos frente también, y con esto voy terminando, a dos grandes transformaciones. La ley 20.957 que permite que personas en situaciones de discapacidad puedan ser nombrados en cargos de juez o notario a lo que ya se aludió, ¿no es cierto?, en la primera parte. Ahí está la ley, pero necesitamos implementarla y para implementarla parece que no necesitamos ley porque hay que primero ver qué vamos a hacer con las postulaciones. El que quiere ser juez tiene que tener el curso de la academia. La academia tiene que llamar a concurso, tiene que reservar unos cupos para personas con discapacidad, tiene que tener exámenes especialmente elaborados, tiene que reformular sus programas y luego tendremos que abrir los concursos y permitir que postulen personas con estas discapacidades y en definitiva llegar a la selección y luego tendremos que instalarlos en la sala de audiencia del tribunal y tendremos que darle el apoyo que sea necesario. Yo supongo, porque a esta altura de la vida ya no voy a ser juez de la Corte Suprema, yo supongo, ¿no es cierto?, que los colegas que ahí estén no van a permitir que se anule nada porque esta es la secuencia normal de la ley, digamos. Si la ley está y ha colocado un estatus diferente, especial, ¿no es cierto?, para estas personas, la idea es que ejerzan como juez y que puedan efectivamente, ¿no es cierto?, ser validadas sus sentencias y ser cumplidas. Pero esto es un camino que hay que construir. Y tenemos esta ley o este proyecto de ley para ser más precisos, me parece que estamos en eso, ¿no es cierto?, de inclusión laboral que establece entre otras materias una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado, civiles y militares y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Estamos trabajando en eso. Lo que tenemos claro sí es que esto lo vamos a aplicar en los escalafones que no sea el escalafón de jueces, porque el escalafón de jueces se afecta por la otra, la ley a la que acabo de hacer referencia. Pero estas iniciativas están siendo trabajadas e incorporadas en la Corporación Administrativa y en la Academia Judicial. Estamos contando con el apoyo del Servicio Nacional de Discapacidad para poder implementar esto y esperamos que en un futuro próximo estén realmente funcionando la primera como aplicación de la ley y la segunda, ¿no es cierto?, como aplicación de la ley cuando ésta esté efectivamente en funcionamiento. Eso es dicho muy sumariamente lo que estamos haciendo en el Poder Judicial para acercarnos en la realidad, en la práctica, a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Muchas gracias. Gracias.